Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenos días, buenas tardes. Estamos acá en Madrid. Vamos a ir a comer a un restaurante que se llama Wotkin, o el rey del wok. Y ahí va Ares. Ares, ¿querés comer afuera? ¿Algo? Sí. ¿Qué querés comer? Pacarones, ingresas y patatas. ¿Y no querés comer fideos chinos? Sí, fideos, sí. Vamos a ir al rey del wok. Sí. Bueno, vamos. Y te haré comerme un carejo. Un carejo. Bueno, vamos, vamos, vamos. Bueno, está bastante concurrido. Hoy es un domingo de enero de 2023. Vamos. Qué bonita está Madrid, ¿eh? Me encanta. Ares, ¿qué decías recién? ¿Que huele súper rico a comida? Que huele súper rico a comida. La vaca, ¿dónde está la tienda, decís? Eh, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí hay. ¡Ahora sí! Tornos. ¡T números! ¡�! ¡Uniña mano! ¡Viene un salón con género culote! ¡Venga, nos vamos! ¡Venga, nos vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, tranquilo! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Que bueno que está esto, que ambiente que tiene Seguimos camino al Wok Mirá que curioso lo que acabo de encontrar Make Up School Para todo lo que es maquillaje creativo o artístico Que bueno, eh Bueno, sigamos Bueno, aquí llegamos a Wokin Vamos a entrar, ya que han recomendado muchos youtubers Han venido a comer acá y dicen que se come muy bien este lugar Y que es rico y abundante Así que vamos a gustar algunos platos entrando Venga Bueno, estamos entrando y vamos a ver si hay sitio, ¿ok? Si hay sitio ¿No? Hola Ares, ya llegamos acá, estamos en el Wokin ¿Qué vas a querer comer? Arroz, cigarros, macarrones y aves Ah, ahí está todo, a ver, préstamelo Quiero verlo Muy bien, estamos acá y vamos a pedir algunos platos para degustar ¿Cuál? Pedimos los fideos estos que tú quieres Un arroz con pollo Sí O con ternera, o con cerdo, o con gambas Con cerdo, ¿no? Con cerdo Sí Vale, arroz con cerdo Y las empanadillas Para probarlas, dale Vale Listo Ya tenemos el menú Bueno, acá ya llegaron las empanaditas Con el aderezo este Que son jugos, ¿qué es esto? ¿Vos tenés idea? Salsa de soja, ahora van a traer más ¿Salsa de soja? A ver Mami, ¿esto? Pará, vamos a pinchar Porque está bastante La agarré con la manito y patinó No, esto es salsa Salsa, salsa También gusta Bueno, vamos a probarlo Que me gusta Muy bien, ya tenemos las empanaditas Con salsa de soja Y tenemos el arroz Con una salsa ¿Y esto qué es? Cerdo, ¿no? Sí Cerdo y... Vale, ahora cuando sea el prín te doy Eh, mami, esto no quema No, voy a probarlo Mami, con la calma, ¿verdad que no? Mmm, buenísimo Está caliente, ¿no? Quema Que bien Que bien, que bien que come la empanadita No, mi amor Está bien a toda la grasa la ropa Estoy en una toallita ahora Toma Acá comiendo en el Watkin con canares Muy bien, aquí llegó el otro Gracias Bueno, ya tenemos los tres platos Tallerines con gamba Tallerines con gamba ¡Tero! Ares quiere probar todo Y ya lo comió Sí, Ares, ¿qué te parece? ¿Está súper rico o no? Está súper rico ¡Qué bien! Esto me encanta De mi favorito de los tres Es este plato de tallerines Sí, el arroz es muy claro El arroz Me gusta, pero este Al probar esto está buenísimo Y esto está bien Es bastante peculiar Y eso también está bueno Este no queda Venga, dale un bocado Que bien Si sale así la mamá una vez en casa ¿Te acuerdas? Que bien Yo también quiero Dámela, dámela a mí Me recuerdo, ¿eh? Bueno, y así es Cómo está el asunto ahora mismo La verdad está buenísimo Me gustó mucho más los tallerines Pero increíblemente Muy rico, muy sabroso En segundo puesto Vamos a dejar a las empanadillas Que están buenísimas Y en tercer lugar Al arroz Pero me encantó, me encantó Lo hemos acomodado Con dos Coca-Cola Cigares agua Y esto Y así vamos, ¿viste? Y así vamos Está muy bueno La próxima que vengamos Quiero repetir Los tallerines Estos y los otros ¿Cómo se llaman? Estos son fideos Bueno, los fideos estos Y los otros tallerines Que nos promovamos acá Para la próxima Ya estamos por terminar Y así está el local Bueno Vamos a apagar y nos vamos Por acá, Ares Por acá Ares Ares ¿Te ha gustado o no? Nos vamos Chau, hasta luego Muy bien chicos Nos vamos acá Está muy buena comida Volveremos, yo creo Y demás Vamos a salir Que hay mucha gente Mirá, ya se quiere ir A ver Así, así, así Así Vamos Ok Ya hemos salido Hemos estado más o menos Una hora y veinte Ahí adentro comiendo Y ya hay gente Esperando entrar Mucha gente Este lugar se llena Muy bueno Voy a repetir Y la próxima Voy a traer a A Hilo Y a Y a Oscarcito A mi viejo Muy bien Y antes de terminar el vlog Vemos este cartel Encallado El walk Está ahí a la derecha A 100 metros Sí, a la derecha Y vemos el cartel De la próxima serie De HBO Max El último The Last of Us Y aquí atrás Vemos un poco De merchandising Puesta en escena De lo que será la serie Y esto Qué loco, ¿no? Del videojuego a la serie Observen esto Todo el estilo Voy acá ¡Suscríbete al canal!